¿Qué tal mi gente linda? Yo soy Lunati y me encuentro por aquí en Feedback. Mi hermano, Lunati es un joven pues que tiene un propósito de vida bien grande de niño, es un soñador, es un apasionado, talentoso y bueno pues ahorita vengo mi hermano trabajando muy fuerte en mi carrera y también en mi parte personal. Siento que como que para tú ser bien grande como artista también tienes que ser bien grande como persona, así que es algo que va de la mano, Lunati va, es como un personaje obviamente porque pues siempre hay que separar el artista de la persona, pero sí, sí, sí me conecto mucho con lo que siento pues en mi interior. Esa inspiración llega muy niño, la verdad como te repito pues conozco mi propósito de vida desde muy joven, la verdad desde que tengo unos 6, 7 años ya estaba pidiendo guitarra, ya estaba pidiendo música, sí, al principio no me hicieron caso pero ya por allá a los 9, 10 empecé con mi primera guitarra y la verdad que con eso tuve mi hermano, pa, ¿me entiendes? Yo escuché como que me sentí libre en mi guitarra, entonces no fue muy difícil como tomar esa decisión. Ahorita pues está un poco ocupado este año, digamos este año ha sido más de trabajo, estar aquí en medio, estar dando cara. Más que todo la relación ahorita es normal, como a veces nos sentamos a hacer cosas diferentes a la música, pero siempre se han hecho muchas cosas musicales. Cuando yo tenía menos edad estaba trabajando con Pipe Calderón, que es mi hermano, de corista, estaba girando con él de guitarrista, hicimos música en algunas ocasiones, más de 30 canciones hemos hecho de hecho pues. Y cuando estamos con amigos o él está de conquista y voy a invitar a una amiga, para que le cantemos algo, enganchamos a guitarrear, tú sabes que esa es la que el viejo truco, el serenatico. Claro, no, pues botelleo, en esa canción pueden escuchar mucho de mí, realmente un experimento mío. Es lo que pienso expresar con esa canción, porque es un ritmo que va acelerado, es un ritmo que va diferente, tiene varios colores en cuanto a la producción musical, en cuanto a la interpretación vocal. Entonces siento que me representa porque es algo diferente, es un riesgo y yo la verdad soy un tipo que no le tiene miedo a probar cosas diferentes, a experimentar, a mezclar. Entonces nace como que en el estudio muy muy genuinamente, probando sonidos, probando esto, lo otro. Y lo especial del tema Luis R con Ríkes también, que es el junte, pues que de pronto él no es tan conocido aquí en Colombia, pero en México él es una superestrella, brother, y está rompiendo muy duro, así que por ejemplo eso en México a mí me ha ayudado muchísimo pues el grabar con Luis R. Claro, no, pues como siempre lo he hecho, la verdad, siempre es como que he soñado ser un gran músico, en verdad, seguirme puliendo en mi guitarra, son cosas básicas, la verdad, pues. Yo la verdad me enfoco en la música y lo que me llena realmente es estar haciendo lo que amo, sí, componiendo, estar produciendo, estar encontrándome ya, por ejemplo, lo que es dinero y posiciones, que le tira a uno la carrera y la vida, siento que eso viene, como que eso es una consecuencia, es hacer lo que tú amas, sí, yo este año de hecho dije eso, no, necesito reencontrarme, necesito volver a mis orígenes y experimentar como que esa sensación de lo realmente importante que es la música, desde eso todo fluye, la verdad, no es que me mate la cabeza ahorita, no, que quiero ser número uno, siento que eso es algo que se gana, sí, no me interesa ser número uno si no, prefiero vivirme el proceso y como que llegar allá y el día que llegue, sentíme orgulloso, ¿me entiendes? Eh, Mondongo, parece que es como una ropa vieja y casi no me lo trago visualmente. ¿Mondongo? No, pues es que mi nombre no es raro, la verdad, mi nombre es Juan José, yo siento que, eh, y ponle un nombre al pelado, ¿cuál es bacano? Ah, el que sea Juan José, la verdad, es un nombre así como muy buscado. No, hermano, mucho, con mi exnovias mucho, jajaja, yo porque yo tenía una novia a distancia y, ay, como diez horas en bus pa' velar, imagínate, y, ah, bueno, pero es bacano, pero me mantiene humilde, me mantiene ahí como que. Ahorita mismo, ahorita mismo botelleo, la verdad, le he cogido cariño porque la gente la recibió muy bien. ¿200 años? No, no, yo no le preguntaría nada porque, pues, ¿para qué me va a dañar? A mí me gusta es la incertidumbre, vivir así en el drama. Yo quiero vivir mi vida, no quiero como que saber nada de lo que va a pasar, la verdad, así estoy bien. Es que hace uno, ¿no? Les moverá alguna cosita. No, es que, ¿por qué eres tan maldados, hermano? Uno es que, yo quiero irme a descansar. Ah, este man me quiere mandar a asustar. Yo quiero ya descansar eternamente si fuera un fantasma. ¿Que no puedo vivir? Pues yo creería que mi guitarra, sin la música, pero especialmente mi guitarra, sin mi espacio, mi estudio de grabación, siento que es algo que a mí me hace bien como, no estar como de un estudio en otro, sino tener mi espacio, sentirme ahí. ¿Y qué otra? No, pues, pongamos el deporte. Eso es un, también me gusta mucho el deporte. Creo que esas tres cosas me mantienen estables. Ya te reviso primero, jajajajaja. Y aquí a la cámara le hacen zoom, ¿o qué? Uy, justo abrí una que, mejor dicho. Es de TikTok, de Botelleo, tomándole un pantallazo de que tiene ya como 600 videos en TikTok. Pues nosotros tenemos un saludito. Llamo a mis hermanos y no nos decimos nada, nos silbamos. Y es que... Así como 30 segundos. Entonces la gente sí que... Pero nosotros entendemos que es el saludo así, jajajaja, como si fuéramos unos pájaros. Hola, ¿qué tal amigos de Feedback? Yo soy Lunati. Me encuentran en Instagram, en TikTok como LunatiNPT. Los invito a que me sigan en todas mis plataformas de música también como Lunati. Así que nada, vayan a vacilarse de Botelleo que ya está por ahí disponible.